La vida en la casa ¿Ustedes conocen la profesión personal? El canté cuatro flechas en la casa Ahora, el canté de la vida en la casa es una experiencia que me ha llegado a la alma Ya cuando el don Fabrizio se recordó que hubo un decisión de justo en el siglo XVII que empezaron a volparse a los otros y como decía aquel tango monomundo del enorme Jorge Carlos Patrón que ya en el mismo tiempo con el tango que fue un perfil profesor de la Universidad de Juventud y el cano de la Universidad de Juventud ¿Cómo le diré los monombros de lo que decía Patrón al trote y padrínse esos dedos? Por lo cual quedándome en ese punto de partida justo donde ver mi padrino fue el doctor Rafael Diego Bruno que era juez de paz y después un juez de trato cuando me matrimonio en agosto del siglo XVII ya era juez de trato de primera instancia en lo civil de tercer turno La vida lo iba a proyectar en una forma muy sólida ya que por haber llegado en la época en la que se llegaba por mérito propio no por antigüedad a la Suprema Corte estando en la Suprema Corte le tocó ser el hombre en quien el general Álvarez terminando la dictadura depositó los cintos del poder para que se transmitieran al presidente electo que nos llamó la Cierta Julio María Santifén yo vi a ese hombre en la extrema audiencia de sus personas compartir esta nueva rueda en los últimos 10 años en las últimas 2 décadas en el Club de Guadal y ahora estamos en aquella sede inmediata a la esquina en la cual fue fundado la Corte y estamos en la República de los Niños que eso quiere decir Barbados siendo una especie de unidad de vida que viene a buscar los unos cuando los recuerdos se transforman en motores cuando los primeros años de uno en la tribuna libre de la cultura del país son completados ya por una columna que descubrí los viernes para hacerla un año o dos y ya sigo más de 26 gracias yo no vine a hablar de mí pero tampoco vine a suprimir el yo porque hay tal de moda hay tal de moda que todo sea objetivo que lo subjetivo lo íntimo no importa si importa ese asunto asunto usted se comunica ¿cómo no? a través de internet a través de correo electrónico entre la aplicación y la aplicación de una comunidad no diálogo puede ser que escribamos y tienen una consulta para efectuar el ejercicio para hablar impersonalmente para decir como una respuesta impersonal sospecho que Sócrates se admiraría de esa manera de tardar la confrontación se admiraría de la técnica que me recogió para que todos estemos al mismo tiempo en todos lados pero se horrorizaría no quieren vigentes algunos valores que adornaban e inspiraban al Uruguayo de la etapa fundacional en el caso vamos a cumplir estos cinco años de proteger en 1918 Rotary nace por el esfuerzo de Coates que tenía una empresa de tecnología de la aplicación y por la iniciativa del grupo de Ciudadanos lo he criticado pero en 1918 no es un año cualquiera es el año en el cual en el cual logramos que a sólo los 14 años de haber terminado la Carta Civil construyéramos en una Constitución sabia moderno de ser a la Constitución de hombres que habían sido electos por partidos que 15 años antes se habían enfrentado con sangre y 15 años después daban una lección de sabiduría cívica en el crimen de Uruguay prometente provisorio llega por primera vez al hemisferio sur obsérvese Roderick nace en 1905 en Chicago su fundación se debe a que Chicago estaba viviendo una verdadera batalla contra el delito y hombres que querían tener una ciudad enorme y dijeron vamos a hacer la distinción de los que se conducen bien de los confiables y vamos a crear un clima para juntar a la gente que trabaje distintas especialidades y no los votan como le lo dijo a los abogados como se enseñó a los abogados sigue enseñando no quieras ser solo abogados porque entonces no serán ni siquiera lo mismo se puede decir de todas las profesiones toda profesión tiene que tener una desenvocadura un fundamento una conjunción con el resto pero el resto también existe y esa capacidad para los mercados que se afuera de los límites precisos que uno hace con la intención de servir a nosotros de entregar un producto de ganarse la vida no hay que perderla pero dolorosamente la hemos ido a perderla el trabajo se ha hecho cada vez más impersonal además de comunicación como decía hace un momento pero fuera de eso se nos ha ido achicando el horizonte de expresión de los sentidos felizmente aquí tenemos todas las actividades presentadas y una de ellas la de juez doctor el querido amigo una de ellas la de juez y la de su colaborador de un lado y del otro no su colaborador la actividad de juez y la actividad de otro nos ponen frente a frente con un estado interior de las personas que va pasando de lo que era expresividad vuelta hacia afuera entrega una especie de comerse por dentro de los problemas considerar que las cuestiones del otro son solos del otro aislándose la persona cada vez más ese aislamiento está en la base de muchas cosas entre ellas la incomprensión y a veces la sal con la cual hoy se enfrenta interno que no debieran estar hermanos no es posible traer acá los conceptos lo que es el enfrentamiento familiar la batalla íntima la discusión a título de en el sentido literal pelea como pelea de veras que hoy se da en los juzgados de violencia doméstica que en el interior empezaron siendo dos y ahora la mano en algo así como doce y nunca lo muestro entre otras cosas porque tenía razón el inolvidable Enrique Liana Ferreira cuando prometió que por la vía de los juzgados de violencia doméstica no se iban a resolver los problemas de la vida familiar entre otras cosas porque los poderes de violencia doméstica se parecían a los penales pero no eran penales y se parecían a los morales pero no eran penales pero así estamos tenemos un país dividido tenemos un país en el cual las personas están cada vez más encerradas en sí mismas y tenemos una caída en los temas de la gran idealidad como asuntos de la vida pública cada vez más tenemos noticias sobre soluciones económicas o sobre soluciones de tipo administrativo real pero cada vez menos tenemos un proyecto de vida y un proyecto de persona cuando se fundó la ley en 1918 entraba en vigencia en el proceso natural la constitución que contenía un artículo que se ha mantenido un taller de estado del artículo 72 que establece que los derechos de veintes y garantías denumeradas por la constitución no excluyen no excluyen los derechos de veintes garantías que provienen de la personalidad humana o de la forma república de la gobierno eso leído en serio quiere decir primero fue la persona y aparte